Hola amigos, aquí les dejamos la información precisa, e insuperable de KJ, para que te orientes en el difícil mundo, de las apuestas deportivas. Otro día más haciéndonos respetar, y demostrando quien es el que manda en las apuestas, ayer se los dije el Burneus, va contra un equipo de segunda y en su casa se va a hacer sentir, y de segundo les regale el juego del Valladolid, y el Leganés, ahí les dije y escuche el audio de ayer, que para mi no había un claro ganador y miren lo que pasó empataron, pero nosotros agarramos el ambos anotan otro verde más. Aprovecha esta promoción recuerda es hasta el día lunes, afilias un plan y te damos la información de 3 planes el VIP, el plan de las directas, y el plan de las jugadas en vivo. Aprovecha los 3 planes por un mismo precio, adicional el monto del dólar subió en nuestro país por eso ahora el monto a pagar bajó. Es verdad que Watford en estos momentos se ubita en zona de descenso en la English Premier League, pero hay que decir que en estas últimas semanas han mejorado y mucho su nivel y más aún se han dado cuenta que para dar vuelta a lo malo de la temporada, tienen que hacer prevalecer su condición de dueño de casa y allí vienen de ganar sus últimos 3 juegos y uno de ellos fue ante un equipo histórico de la Premier League como es Manchester United, y pues este sábado quiere llevar esa buena performance a la English Facult donde es el actual subcampeón, y que mejor para ellos que tener enfrente a un Tranmere Roberts que es un equipo de 2 divisiones por debajo, que se encuentra peleando la permanencia y que además jugando de visita no la pasa bien, al punto que viene de perder en sus últimas 3 salidas, por lo que aquí decidimos ir a por el triunfo local. Ahora pagando con tu cuenta de Paypal. Puedes suscribir, 3 días, 1 semana, 15 días o todo el mes. Suscríbete de una forma rápida y sencilla con tu cuenta Paypal. Partido de pronóstico favorable al Real Madrid, pese a que el Getafe llegue con bastantes opciones de poder puntuar, ya que especialmente como local está ofreciendo un nivel competitivo bastante alto. Sin embargo, este suele ser el típico partido en el que la mayor pegada del Real Madrid suele terminar haciendo que se lleve los 3 puntos. En cuanto al H2H, en los últimos vuelos directos es muy favorable al Real Madrid, quien ha logrado ganar tanto en casa como fuera, goleando incluso en alguna ocasión en el estadio del Getafe. Conociendo eso y pensando que el Real Madrid no va a dejar escapar a su puntero el Barcelona, creemos que el Real Madrid gana esto para mí es una fija. Ahora para hacerte más fácil el pago de tu afiliación, contamos con cuentas bancarias en todos estos países. Ahora puedes pagar desde la comodidad de tu hogar, o teléfono móvil, y también puedes pagar por Paypal, o Esther Unión. Escríbenos al WhatsApp, y ahí te aclaramos cualquier duda y te damos el monto a pagar según tu país. Gānaz Gānaz